El poder del habla es un talento que debería ser diligentemente cultivado de todos los dones que hemos recibido de Dios ninguno es capaz de ser una bendición mayor que éste con la voz convencemos y persuadimos con ella alabamos y oramos a Dios y con ella contamos a otros del amor del redentor no se pronuncia ninguna palabra con imprudencia ninguna expresión maligna ni frívola y ninguna queja irritada o sugerencia impura ha de escapar de los labios de quien sigue a Cristo